Cambiarás de cara, pintarás tu pelo, pero nunca dejarás de ser aquella, cuando desde niño nacimos cariño, cuando esperaba que salieras de la escuela, los tiempos pasaron y en la adolescencia, todavía me querías, vida mía. Mas después cambiaste, te volviste bella, y tus sentimientos fueron diferentes, fueron diferentes a la niña que ella. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!